Realizan un oficio de esos que ha estado toda la vida en nuestros barrios. Sin embargo, sobran dedos de una mano para contar los talleres de reparación de calzado que quedan en Cuenca. Más de 40 años lleva dedicándose a esto Carlos. Antes todo lo que arreglaba era calzado de cuero. Hoy, 8 de cada 10 es sintético. Y cada día aprendemos cosas nuevas porque si te vienen cosas que nunca has visto cómo va montado y al final tienes que arreglarlo. ¿Cómo? Pues intentándolo y haciendo maravillas. Faena no le falta porque cualquier tipo de calzado se puede reparar. Me está dando resultados y siempre las traigo aquí. Cada vez que tengo algún problema de se me rompe la punta o el taco o tal, siempre las suelo traer a él. Hace menos de tres años que David dejó su anterior trabajo para aprender este oficio y tener estabilidad en un negocio propio. Es verdad que dedicas más horas que... Pero bueno, al final es para ti y la verdad que sí. Yo por ahora lo veo reconfortante. Aunque tienen que hacer mucho más que arreglar calzado, reconocen que es un trabajo rentable y muy satisfactorio. Hacerlo bien y que te digan que están muy contentos, esa es la mayor satisfacción. Y esperan que el relevo generacional ofrezca larga vida al oficio y a todo nuestro calzado.